Continuamos aquí con todos ustedes desde Foro 1869 y los premios torcidos con... Yo soy Alfonso Núñez, intérprete de Alberto Vázquez, a quien le hago un homenaje y un tributo ya desde hace 30 años y tengo 10 años llevando este homenaje por toda la República encantado siempre de recibir pues grandes oportunidades como esta que es una gran responsabilidad interpretar a un ídolo del pueblo de México, una gran leyenda viviente y que pues ahora sí que lo hago con mucho cariño, con mucho respeto, sin necesidad de hacer mofa, ni burla, ni parodiarlo ya este, muchos ya me conocen, por el parecido pues lo personifico y pues trato de hacerlo siempre con la orquesta en vivo es un homenaje en vida a mi querido Alberto Vázquez y estoy a sus órdenes como Alfonso Núñez y soy director y fundador del Tributo a los Grandes del Rock and Roll, así es que síganme en las redes sociales como Alfonso Núñez y si te puedo dejar mi contacto por si gusta, yo soy Alfonso Núñez al 5528-9451-83 5528-9455-83 Amigo, ven, te invito una copa No, no, no Pues la verdad es que lo ha dicho todo a la perfección, queremos agradecerle y felicitarlo también y continuamos acá con Sandra Luna, la emperadora del regional mexicano saludando aquí a todo el público, estamos aquí bueno para recibir un galardón de estos maravillosos premios Gogo yo estoy por supuesto representando el género regional mexicano, la música de banda y bueno también la música mexicana, la música ranchera les invito a que vean el tema Yo Canto en Garibaldi, que es una canción emblemática que bueno pues obviamente enaltece la figura del mariachi mi amor la figura del mariachi que bueno existe en Garibaldi, así se llama Yo Canto en Garibaldi y bueno pues hoy venimos también con ese pues mucho empuje para presentar todo lo que es la música original, la música pues nueva y por supuesto también para compartir con tanto artista, con tanto talento Pues compártenos también un poco de tu voz Claro que sí Yo Canto en Garibaldi porque a mi padre es mariachi porque desde niña lo traigo yo en la sangre y arriba México señores Muchísimas gracias a ambos por esta pequeña entrevista bueno nos engalanan y queremos que disfruten esta noche y queremos felicitarlos también Más que nada felicidades a todos los galardonados en esta onceava entrega de premios torcido de mi querido Gogo Gil gracias por la invitación y pues así estamos cerrando este año no sin antes invitarlos de veras a que nos sigan en las redes sociales Alfonso Núñez, intérprete de Alberto Vásquez Nunca creí que te fueras tú Triste es pensar en no volverte a mirar Así seguimos A ver aquí Hubo un pequeño error Un saludo a E7 aquí Muy emocionado Muy contento de ver a toda esta gente tan linda como ustedes Chicas muy guapas Gracias Impulsando este nuevo talento y desarrollo para nuevas generaciones Vamos con todo 2023 Arriba en México con esta sombreruda que me preste Préstamelo nena Feliz Navidad, feliz año 2023 23, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!